Mira, yo te explico cómo funciona el circuito de la esposa, el esposo y el amante con más de 27 años de hacer esto. Por eso te estoy explicando primero desde dónde te hablo. Habiendo trabajado con hombres infieles, con mujeres heridas, con mujeres amantes, muchísimas mujeres amantes de hombres casados. Entonces, lo que te digo, te lo digo desde esta experiencia. Cuando el hombre, por vacío, por aburrimiento, por necesidad de aventura, por deseo sexual, por potenciar su imagen, sentir que es más hombre, entonces se busca un amante. Podemos buscar un montón de motivos por los cuales un hombre casado busca un amante. En ningún caso un hombre casado busca un amante porque se quiere enamorar. Sáquense eso de la cabeza. Lo que busca, y proyectarse con esa mujer, lo que busca es aventura, busca acoger, busca sexo, busca lo prohibido, busca hacer alguna actividad que le haga olvidarse del mismo, busca escapar a la rutina, menos enamorarse. Ahora, ese hombre contacta con la amante. Resulta que si hay una conexión sexual muy poderosa, eso va a revolucionar la energía del hombre, las hormonas del hombre, y el hombre va a parecer un zombi o un estúpido. ¿Por qué? Y porque la energía sexual es muy fuerte, especialmente cuando los hombres son poco conscientes, cuando los hombres solo se dejan guiar por el placer. Entonces tienen a la esposa, tienen los hijos, el hogar, esa energía la tienen, eso no lo quieren perder, pero también quieren la aventura, la triangulación con otra mujer. Resulta que empiezan a tener una conexión tan fuerte en lo sexual que empiezan a actuar como tontos y empiezan a preguntarse si lo que les está pasando es amor, en vez de entender que lo que les está pasando se llama, como se decía antes, calentura, pasión, activación de la energía sexual. Entonces ese hombre, en algunos casos, cuando la mujer lo atrapa, sí, dice, sí, tengo un amante, no la puedo soltar, no puedo parar de pensar en ella. La esposa tiende a buscar a un brujo que enseguida le va a decir que es víctima de brujería. Y yo le digo, no, tu esposa no es víctima de brujería, es víctima de su propia estupidez porque lo controla el deseo sexual, porque por el deseo sexual hace todas las cagadas que está haciendo y se comporta como un zombie porque conectó de una manera muy fuerte sexualmente. Y eso revoluciona las energías, las hormonas y la cabecita de un hombre que no piensa muy claro. Entonces lo primero que le dicen a la mujer es esto, que 90% de los casos es mentira, porque es la energía sexual, no es la magia del amarre que le hace el amante, es lo que el amante le hace al marido en la cama, que es distinto. Ahora, ese hombre no entiende qué le pasa, porque en realidad él dice, no quiero dejar a mi esposa, pero no paro de pensar en el amante, por la energía sexual. Ahora, cuando de pronto la esposa se planta, como yo le vengo diciendo hace años todos los días, diciendo, no corriendo tras él, diciéndole no, volvés, volvés, soltala, no, 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 se terminó, te tenés que ir, ándate con tu amante, hacé lo que quieras, te bloqueo de todos lados, empecé a trabajar con un coach, voy a trabajar en mí, se acabó. Cuando lo corta ese hombre, reacciona, se le corta la energía sexual con el amante, o le baja muchísimo y dice, no, voy a perder a mi esposa, ¿qué estoy haciendo? Claro, porque ahí se da cuenta que se metió en esto por coger, no porque se enamora del amante. Entonces pasa eso, entonces ahí vuelve con la esposa, y ahí la esposa, si es viva, si es viva, no le dice, sí, entra, hagamos de cuenta que no pasó nada. Le dice, no, te tenés que ganar el lugar de nuevo, 40, 50 días, tenés que ver qué haces por vos, tenés que cambiar, tenés que saber estar un tiempo solo. Si la esposa es tonta, va a decir, no, no, volvé enseguida. ¿Qué arregló la esposa? Nada, porque al poco tiempo va a empezar a pensar en la amante otra vez, y puede ser que se vaya con la amante de nuevo. Ahora, si una mujer, segura de sí misma, empoderada, se planta, le dice no, y el hombre empieza a darse cuenta que pierde la esposa, la familia, pierde todo, ese hombre puede desesperar por cambiar y empezar a dar las señales correctas, y si no las da, no te sirve. No te sirve. Ahora, ¿ustedes no saben la cantidad de hombres que yo atiendo, que han hecho todo al revés? ¿Saben hasta cuándo? Hasta que la esposa le dijo basta. Cuando la esposa le dijo basta, ahí dijeron, no, no, Rodrigo, no puede ser, lo contacto a usted, usted habla, me parece bien, lo quiero contratar. No sé por qué hice lo que hice, no sé por qué fui infiel, no sé por qué la maltraté, no sé por qué no la cuidé, no sé por qué fui tan estúpido. ¿Y cuándo reacciona la persona? ¿Cuándo la esposa le da una patada en el culo? No se da cuenta de eso. Es como yo lo hablaba con uno de los muchachos con los que estoy trabajando, que hizo eso con la novia, sería, con la pareja, ¿no? Porque, ¿cuándo reaccionaste vos? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que hacer el cambio, que naturalizar la infidelidad, la mentira, el maltrato y otras cosas? Así está mal. Cuando ella me terminó, Rodrigo, y no sé por qué me pasó eso. Yo la amo. Bueno, es que a veces la gente reacciona así. Y si el cliente mío no quiere hacer las cosas bien y no demuestra hacer las cosas bien sostenidamente, yo mismo le voy a decir, por más que vos vuelvas, vas a seguir haciendo las cosas mal. Mejor ni vuelvas, mejor haz el duelo y soltala y listo. Pero las personas reaccionan cuando le pones un límite, el límite que a veces no se pusieron en la relación. Ahora, en todo este asunto siempre van a aparecer los brujos que hoy, todo lo que trabajamos en el mundo de la magia, lo espiritual, la energía, estamos en todas las redes sociales. Está lleno de brujos que enseguida, frente a esto que vos le contás, mi esposo está hecho un zombi, la amante le hizo un amarre, la amante les hizo una separación, la amante le hizo vudú, lo trabajó con santería cubana, le hizo un trabajo con María Alionza, le pegó un muerto con la palería, bla, bla, bla. Según el brujo de la región donde hablen, le va a decir que su esposo es víctima de tal o cual ritual que tiene que ver con su visión de la magia. Por eso, un brujo mexicano te va a decir, le hicieron un entierro, le hicieron un amarre sexual. Si es alguien que está en contacto con la palería, le va a decir, le pegaron un muerto, seguro que hay un palero trabajando del otro lado. 90, 90 y pico por ciento es mentira. Y cuando es verdad, te sigo diciendo lo mismo. Si la magia oscura entra, es porque la energía de la pareja estaba baja. Entonces el problema siempre empieza en la pareja. Las amantes o los amantes aparecen cuando la pareja vibra abajo, hay problemas, hay una crisis, y una de las dos personas le abre la puerta al amante. El amante nunca es el problema, el problema es la pareja. Si la pareja está fuerte y vienen los problemas, los problemas se superan. Si la pareja está débil, se hacen las cosas al revés. Hasta que una de las dos personas dice, me planto hasta acá, voy a actuar. Y ahí puede ser que la otra persona reaccione. Y si no reacciona, y no está a la altura de la visión que vos tenés del amor de la pareja, ¿lo tenés que dejar o la tenés que dejar? No tenés que hacer y otro trabajo, y otro, y otro, y lo contrata usted, don Rodrigo, y a este, y a otro, y a otro. Pero no, se terminó, si lo entienden. Si no lo entienden, van a andar como muchas personas, dando vuelta uno o dos años, persiguiendo a un ex o a una ex para que se porte bien, y eso no va a pasar más allá. Porque es mucho tiempo, muchos brujos, muchos rituales, entonces me parece que hay que soltar ahí. Gracias.